Dios no quiere la muerte del Vengador, sino que viva y se convierta, y se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del Vengador, sino que viva y se convierta, y se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del Vengador, sino que viva y se convierta. Dios no quiere la muerte del Vengador, sino que viva y se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del Vengador. Sino que viva y se convierta, y se convierta y que viva.